Sicarios comunicacionales. A cinco días de las presidenciales, el madurismo denuncia blackout mediático, aplica mordaza cibernética a voces opositoras y prohíbe visitas internacionales. Ventajismo en cierre de campaña. Advierten a expertos electorales de la ONU sobre el uso excesivo de los recursos del Estado y la violencia para promover la candidatura oficialista y minimizar la del resto de sus adversarios. Mete Lechola, empresa británica y de Trinidad y Tobago, aceleran el cierre de contratos con PDVSA antes del 28 de julio. Martes 23 de julio del año 2024. Amigos, les saluda Mildred Manrique. Bienvenidos sean todos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Para mí siempre es un gusto acompañarlos en este espacio. Antes de revisar las informaciones más relevantes, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Ahora sí, comenzamos. Días cruciales para Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció un supuesto plan de blackout comunicacional contra Nicolás Maduro para perjudicar su campaña. Entretanto, el jefe de Estado que aspira a la reelección amenazó nuevamente a la prensa desde la región andina y calificó a los medios internacionales de sicarios de la farsa y la mentira. Escuchemos el informe que nos tiene preparado nuestra compañera Mari Neglot. Amigos de Impacto Venezuela, a propósito de su visita al Estado Tachira para una concentración política en la zona baja de la ciudad de San Cristóbal, el presidente de la República, Nicolás Maduro, además de anunciar la construcción del complejo minero Simón Bolívar para la producción de carbón, arremetió nuevamente contra la prensa. A cinco días de las elecciones presidenciales, el mandatario venezolano lanzó fuertes críticas contra medios internacionales a los que acusó de difundir mentiras. Esto a propósito de un mitin político en la ciudad de San Cristóbal. Ahora la operación la dirigen unos sicarios, los sicarios de la mentira, la agencia F de España, la agencia FP, la agencia AP, CNN y varias televisoras de aquí. Otra vez, no sabemos la historia, esa película ya la vi. Pues señores sicarios de la mentira, de las agencias internacionales, esa película ya la vi. Y al final de la película, gana el muchacho de la película, gana el pueblo y su poder cívico militar policial. Más temprano, el coordinador general del comando de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, denunció un supuesto plan para invisibilizar la campaña del presidente Nicolás Maduro. Ha sido una intención persistente, lo hemos dicho ya aquí, tratar de negar la realidad. En una especie de Juan Guaidó 2.0, en una especie de 11 de abril electoral, están tratando de construir una meta realidad que sirva para sus fines distintos a los fines electorales, pacíficos, constitucionales y legales. Por cierto, este lunes, el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó a tres medios digitales, tres ONGs y tres verificadores de información en redes, decisión condenada categóricamente por el Sindicato Nacional de la Prensa. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Amigos, vamos a interactuar a través de nuestra pregunta del día. Recuerden, de lunes a viernes la pueden ubicar en todas nuestras plataformas digitales. A nosotros nos interesa conocer sus opiniones. La de hoy está relacionada a lo siguiente. Desde hace años en Venezuela existen restricciones contra medios de comunicación digitales y deficiencias en el servicio de Internet. Entonces, ¿qué mecanismo utilizarás para mantenerte informado de manera veraz y oportuna si bloquean toda la red el 28 de julio? Seguimos con más informaciones en materia electoral. El candidato Enrique Márquez denunció ante el panel de expertos electorales de la ONU el supuesto uso excesivo de los recursos del Estado por parte de Nicolás Maduro para promover su reelección y que también desde el Partido Socialista Unido de Venezuela estarían ejecutando acciones con la gran toma de Caracas que limitarán las oportunidades en el cierre de campaña del resto de los aspirantes a la presidencia de la República. Joan Álvarez nos cuenta más. Si bien ha sido una constante por parte del Gobierno Nacional y no solo en campaña electoral, el uso de los recursos públicos del Estado para promover una candidatura es un hecho de corrupción, así denunciado ante el Consejo Nacional Electoral y el panel de expertos electorales de la ONU que ya se encuentran en Venezuela. Maduro, yo no sé de dónde está sacando la plata, pero tiene colapsada televisora, radio, vallas, pendones. Aquí en Caracas no hay un poste donde no haya un pendón de Maduro y eso cuesta dinero. Y por supuesto que eso está a la vista. Nadie más tiene plata para hacer eso, sino él. ¿De dónde está sacando esa plata? Nosotros pedimos ya la semana pasada una investigación de los fondos porque creemos, estamos seguros, no creemos, estamos seguros que está utilizando fondos públicos, está utilizando fondos de los venezolanos para intentar convencer a los venezolanos de que voten por él cuando ya los venezolanos ya no lo quieren. También quien fuera rector del Consejo Nacional Electoral denunció que el Gobierno de Maduro viola la igualdad de oportunidades del resto de los aspirantes al anunciar una toma de Caracas que supone colapsará la ciudad capital el día del cierre de campaña. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el jefe de comando de campaña de Nicolás Maduro anuncie que va a tomarse Caracas el jueves, el día del cierre, donde todos tenemos la posibilidad de hacer acto en esta ciudad de 10 de la mañana a 10 de la noche para que nadie pueda hacer nada? Eso no es un llamado precisamente al choque y a la violencia. Sin embargo, la oposición que respalda al candidato Edmundo González Urrutia confirmó que también realizará su cierre de campaña en Caracas, pese al anuncio del Gobierno que utiliza todo el aparato de seguridad del Estado para cerrar calles y avenidas. Serán aquí, en Caracas, este jueves 25 de julio, a solo tres días del gran encuentro. Quiero invitarlos a todos, no solamente a mis caraqueños del ALBA, a todos los venezolanos que vivan en zonas aledañas y que quieran ser parte de esta fecha histórica, de esta gesta épica. Quien fuera también rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, destacó que este fin de semana culminó la última de las auditorías al sistema y las máquinas de votación y garantizó que hay credibilidad tanto en el voto secreto como en el sistema de totalización y escrutinio de los resultados, que también estará respaldado por los testigos electorales de la oposición en la mayoría de los centros electorales del país. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Es oportuno recordar que millones de venezolanos en el exterior no podrán votar en las presidenciales de este 2024. Estamos hablando de 7.7 millones de con nacionales que están fuera del país, de los cuales solo 107.000 lograron sortear los obstáculos del Consejo Nacional Electoral, logrando habilitarse para participar en los comicios. Génesis Pérez con el recuento. Millones de venezolanos que residen en el extranjero enfrentan grandes dificultades para participar en las elecciones presidenciales de 2024 debido a diversas trabas impuestas por el gobierno. A pesar de que aproximadamente 7.7 millones de venezolanos viven fuera del país, solo unos 107.000 están inscritos para votar, lo que representa una fracción mínima del electorado potencial. Las principales barreras para estos votantes incluye requisitos como la necesidad de una cédula de identidad y un pasaporte vigente, así como la constancia de residencia legal permanente. Además, el corto plazo de menos de un mes para actualizar el registro electoral dificultó aún más la inscripción de nuevos votantes. Es evidente que al gobierno venezolano no le interesa que los venezolanos en el extranjero voten. Uno pudiese presumir que la mayoría de las personas que están fuera sería un voto contra el gobierno venezolano. De hecho, 7 millones de migrantes, 4 millones de electores potenciales de esos 7 millones, pero a la fecha apenas 100.000 pudiesen votar, están registrados para votar en la elección presidencial de este año. Y esos 100.000, hay que ponerle un asterisco, porque la mitad están registrados en Estados Unidos y al no existir embajadas de Venezuela en Estados Unidos, esas personas tampoco pudiesen votar. En países como Colombia, España, Perú y Brasil, donde reside una gran cantidad de venezolanos, las restricciones y la falta de infraestructura consular impidió que muchos pudieran inscribirse y votar. Esta situación generó preocupación entre la diáspora venezolana, que considera estas medidas como un intento de limitar la participación democrática y mantener el control del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, el número de venezolanos que al día de hoy pudiese participar en una elección fuera de Venezuela es ínfima, son 50.000 personas si acaso, lo cual va a afectar notablemente el resultado de la elección que se celebra este año y explica por sí sol por qué el gobierno venezolano no tiene ningún interés en facilitar el voto de los venezolanos en el extranjero. La comunidad internacional y los observadores electorales siguen expresando su preocupación por estas restricciones, ya que afecta la transparencia y la inclusividad del proceso electoral. Además, la oposición en el extranjero ha convocado manifestaciones y ha pedido a los gobiernos europeos y latinoamericanos que tomen medidas para garantizar unas elecciones justas y libres de fraude. Génesis Pérez, para Impacto Venezuela. Según la Organización Internacional de Migración, Colombia tiene la mayor cantidad de refugiados inmigrantes venezolanos con 2.8 millones de personas, por lo que el candidato a la presidencia de la República por el partido Arepa, Daniel Ceballos, solicitó al Consejo Nacional Electoral que mantenga las fronteras de nuestro país abiertas para que nuestros con nacionales puedan ingresar a nuestra nación y ejercer su derecho al voto. Permita garantizar el derecho de millones de venezolanos a venir a votar, a cruzar las fronteras y venir a votar en Venezuela. Hemos incluido dentro de esta comunicación una denuncia. La primera la hicimos a seis días de la campaña electoral. Candidato del mal gobierno, quien retuvo no solamente a personas de Arepa y tal, sino también vehículos, material de propaganda, haciendo uso de los cuerpos de seguridad del Estado. Pasamos a nuestra sección Impacto en 60 segundos con dos noticias destacadas. Gobierno de Venezuela anuncia que no admitirá a la delegación española de cara a las presidenciales porque no ha sido invitada. La embajada venezolana en Madrid remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores una nota donde notifica que en el programa de acompañamiento electoral diseñado por el CNE no se contempla una emisión de deeduría internacional por parte del Senado español. En otras noticias, Británico de Petróleo y PDVSA apresuran a cerrar acuerdo de gas antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio. BP, PDVSA y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago buscan firmar la licencia venezolana necesaria para desarrollar depósitos de gas en la frontera marítima entre Trinidad y Venezuela que contiene alrededor de un billón de pies cúbicos de gas natural antes de las elecciones presidenciales de este domingo. Llegamos al final de la emisión del día de hoy. Recuerden que para más pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales arroba impacto ve. Información sin censura. Que tengan un feliz día. Nos vemos el miércoles. ¡Gracias!